La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bandera, eres colores, yo te doy mi corazón Te saludo, mi bandera, con respeto y con amor Es el saludo de un niño que siempre hace beneficir Alco grande y respetado, bandera, eres colores Mi bandera, mi bandera, mi bandera Mi bandera, mi bandera, mi bandera Cantemos la bonita Mi bandera, mi bandera, mi bandera Mi bandera, mi bandera, mi bandera Mi bandera, mi bandera, mi bandera Prometo yo adorarte con todo el corazón Para que tu nombre sea siempre despeñado Entre salud y fuerza y en el trabajo Mi bandera, mi bandera, mi bandera 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 Mi bandera, mi bandera, mi bandera, mi bandera Vamos a cantar el himno bien fuerte. ¿Gitano? ¿Hanguito de la herida? 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 Fuerte chica. En el himno salmito de herida, de la cero a prestar el tibó. Y detiene su centro la tierra, al sonoro y del cantón. Y detiene su centro la tierra, al sonoro y del cantón. Y detiene su centro la tierra, y de la cero a prestar el tibó. Y de la cero a prestar el tibó. ¡Hanguito de la herida! 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 Ella se va a pensar en el suyo Y después el beso en tu alegría El Señor hoy me engañó Y después el beso en tu alegría El Señor hoy me engañó Y después el beso en tu alegría Por todo mi amor Atención abuela Dime ya Saluda ya Cuando el mamá se aleja de escuchar Soñar también con la maestra de la Es porque la se nos molesta Nuestra bandera es el nacional Cuando el mamá se aleja de escuchar Soñar también con la maestra de la Es porque la se nos molesta Nuestra bandera es el nacional Saluda Saluda ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muevan sus ramitas! ¡Muevan las ramitas! ¡Gracias! ¡Muevan sus ramitas! ¡Muevan sus ramitas! ¡Muevan sus ramas! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Cosa feliz te va a poner! ¡Una visibilidad en tu amada! ¡Fuerza! ¡Gracias! Por apoyarnos en esas hermosas y preciosas hojas Ya viene el otoño, vamos a tratar de unir un poquito más a los pequeñitos, por esos aires. Felicidades maestra, esta es una prueba más de todo el trabajo que hacemos en conjunto. Y gracias a ustedes. Ahora sí, así como están las hojitas del otoño, van a poner manitas de angelito. Manitas de angelito. Ya sabemos el proceso, no les voy a poner su chiquito. A ver, esas manos de angelito sí están como angelitos, como pegaditas y así derechitas, ¿verdad? Por todas las familias de este colegio. Por todas las familias que no tienen casa. Te pedimos por todos estos pequeñitos que están con nosotros, por todos los papás, por las maestras, por nuestros hijos. A todos bendícenos. Padre, nuestro desvanecer. Amén. 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 Así sea, ¿verdad? Así como cantan el himno tan fuerte, debemos de pedirle a Diosito también fuerte. ¿Sí? Acuérdense que papá desde allá arriba nos ve y nos cuida. Pues vamos a hacerlo con más fe y con más ganas la próxima vez. Si no, ya no va a haber activación. Porque la activación todos, ¿verdad? ¿Quieren activación? ¡Sí! No, hasta la otra semana no volverán. ¡Sí! 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 ¡Listo! El que no vaya va a disparar en el saludo. ¡Sí! 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 El que no vaya va a disparar en el saludo. ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!